¿Qué tal a todos de nuevo? Hoy vamos con un nuevo video del videojuego M4 del año de 1977 creado por Midway. Midway desarrolla una copia de Atari y crea un videojuego muy parecido a Copa Robert, que salió un año antes. En este juego tenemos que controlar un tanque parapetado sobre unas trincheras en la parte derecha de la pantalla y enfrentarse a otro tanque que está en las mismas condiciones pero en la parte izquierda. El jugador tendrá que destruir las trincheras del oponente para poder destruirlo, pero eso sí, cuidando sus municiones que se agotan y tendrás que esperar 10 segundos para recargar. Sus gráficos son sencillos, sigue utilizando una paleta de dos colores, blanco y negro, tiene una buena animación cuando explotan los tanques, como algo cómico, pero aún así no tiene sonido. Bueno, básicamente el juego es como se muestra en la pantalla, conseguí el emulador pero se traba, simplemente puedo mostrarles las imágenes de fondo. Y bueno, espero que este dato interesante les haya parecido muy bueno, si fue así dale me gusta, compártelo y suscríbete. ¿Quieres conocer un poco más y quieres intentar a ver si jala el emulador contigo? Visita mi blog, el link te lo dejo en la descripción del video. Hasta luego y gracias.